¿Qué medidas ha adoptado el SACIL para optimizar el gasto farmacéutico? Bien, yo le puedo detallar algunas de las medidas que se están adoptando. Fundamentalmente, la evolución hacia sistemas de adquisición centralizada, tanto de carácter estatal como de carácter autonómico, el incremento de acuerdos marcos para suministro de medicamentos, el fomento de la utilización de medicamentos genéricos y otras actuaciones sobre la demanda de medicamentos. Pero también le tengo que recordar, porque yo creo que usted lo conoce bien, que el propio informe del Consejo de Cuentas recuerda y señala cómo en el año 2012 el ahorro calculado por la diferencia entre los precios de los medicamentos y el importe que se pagó fue de 63,2 millones de euros. 63,2 millones de euros de ahorro. Además, dice que tal vez en un ejercicio teórico se pudieran haber ahorrado otros tres. Bien, esas medidas que recomienda el Tribunal de Cuentas, algunas ya estaban poniéndose en marcha, otras las estamos poniendo en marcha, pero usted sabe bien que la regulación y los precios de los medicamentos están intervenidos, están establecidos por el Estado, y además en muchos casos se trata de medicamentos en exclusividad, que hacen que las negociaciones para generar esos ahorros sean complejas. Y eso explica esas diferencias que a veces se producen de precios entre los distintos hospitales. Usted habla genéricamente del poder de las farmacéuticas. El problema es que cuando el 97%, como usted dice, de los medicamentos de este uso hospitalario, la mayor parte, que supone la mayor parte del gasto, son medicamentos en exclusividad por parte de una sola compañía, ahí difícil competencia puede haber. Usted ha empezado señalando el caso de un tratamiento que se ha planteado en estos días para un niño con una enfermedad muy rara en Salamanca. Ese medicamento, que tiene un coste muy elevado, 350.000 euros, le fabrica una compañía en exclusividad, no hay otro, no hay capacidad de competencia. ¿Cuál es el problema? Que o le adquieres o no le adquieres. Y hay compañías farmacéuticas que están dispuestas a una negociación en virtud de otros productos que comercializa, pero algunas mantienen su posición dominante y eso es lo que explica también por qué en algunos hospitales la diferencia de precios a los que adquirimos. Pero, insisto, globalmente, el informe lo que nos dice es que ha habido un ahorro de 62 millones de euros respecto al precio de venta establecido y que podríamos haber ahorrado otros tres. Pues probablemente. Yo creo que es muy teórico ese ejercicio. Porque cuando tú negocias con una compañía farmacéutica, lo haces de manera distinta en un hospital o en otro porque sirve otros productos. Y la compra centralizada no siempre lo garantiza. Lo señala también el informe por esa posición dominante que a veces tiene el carácter exclusivo de algunos medicamentos. Lo hemos comprobado con el Estado. Nos hemos adherido… Consejero, tiene usted que terminar. Ya sé que está cómodo, pero tiene que terminar. Yo estoy muy cómodo. Yo en la cámara estoy muy cómodo. Bueno, nos hemos adherido a casi todos los acuerdos marcos estatales, excepto a dos. Porque ya teníamos precios menores, lo cual quiere decir que la agregación de compra no siempre genera mejores precios. Casi siempre sí. Gracias. 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 Gracias.